Hola, yo estoy en Diga, estamos nuevamente en mi serie, mi devocional en casa, y bueno te hemos estado hablando de los ministerios que Dios tiene para edificación de la iglesia. En esta hora nos toca el ministerio del evangelista, así es nuestro tema, el ministerio del evangelista. Y bueno, vamos a estar leyendo la cita que hemos estado casi leyendo en todos los devocionales de los ministerios. Dice en Efesios 4, del 11 al 13, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Y bueno, en esta ocasión ya hablamos del ministerio de apóstoles, el ministerio de profetas, y ahora nos corresponde al ministerio de evangelistas. ¿Qué significa la palabra evangelista o evangelio? Más que todo es el evangelio. Bueno, significa dar buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, hablar de Jesucristo. Fíjate que cada ministerio tiene su área. El de apóstol, bueno, es de ir a hacer otras iglesias, que viene siendo casi igual que evangelista, pero el apóstol hace misiones. Entonces, el profeta, bueno, es aquel que te está guiando, dice ya en Proverbios, que el pueblo se desenfrena cuando falta la profecía. Así que la profecía muchas de las veces, o sea, el profeta es para, dice, para arrancar y volver a poner algo nuevo, o cambiar futuros. Para eso es la palabra del profeta. Pero el evangelista es aquel que va, va a través de sus viajes, va hablando de Jesucristo. No pone iglesias, no hace iglesias, no está en una iglesia como los pastores, ahí plantados en una iglesia, pero hace evangelismo, que es ir, estar, predicar el evangelio, hablar de Jesucristo, hablar de la salvación. Muchas de las veces, ahorita en el caso que vamos a ver, también pueden bautizar y disipular a una persona y lo oír y dejarla en una iglesia. Otros que tienen el ministerio evangelista, bueno, lo usan en las campañas. Hablan, dan mensajes de salvación en las campañas, a multitudes. Es algo grandioso este ministerio de evangelista. Yo admiro a las personas que se suben a los camiones a hablar del evangelio, a las peceras, a los metros, en tantas cosas que ellos, de alguna manera, tienen esa habilidad para hablar en plazas, en mercados, o sea, estar exponiendo el plan de salvación. Y bueno, ya las personas que son salvas, bueno, ellos van y las depositan o las dejan en alguna iglesia. Ese es el ministerio de un evangelista. Es como quien dice un servidor de las iglesias, porque él ayuda a que crezcan las iglesias a través de los miembros que son alcanzados a través de sus mensajes de salvación. Eso es lo que es un evangelista. Y bueno, dice aquí, ¿qué es un evangelista? Dice, un evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas, en otras palabras, es un predicador del evangelio o un misionero. Una persona con el don de evangelismo, a menudo es alguien que viaja de un lugar a otro para predicar el evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento. Los autores humanos de los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a ellos, ahí en sus cartas, se les llama el evangelio. El evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, de Marcos. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron las buenas nuevas de salvación. Ellos nos hablaron del misías prometido. Nos hablaron del Salvador que había de nacer. Por eso ellos se les dan la palabra de evangelistas o evangelio. Porque nos anuncian la salvación que viene a través de Jesucristo. Y bueno, dice, ¿por qué se registran del ministerio de Jesucristo? En realidad son las buenas nuevas. Y bueno, dice, el ministerio de evangelio trata con la finalidad de ganar almas para Cristo. Mostrar a un Cristo en nuestra mayor urgencia. Mostrar a Cristo en nuestra mayor urgencia. Dice, este ministerio también se lleva a cabo a través de vía telefónica. Hoy que tenemos las redes sociales, estas personas que tienen ese don, bueno, usan las redes sociales, ya sea un email, ya sea un correo electrónico, ya sea a través de las redes sociales, pero siempre te están invitando al arrepentimiento. Siempre te están invitando a que aceptes a Jesucristo en tu corazón. Qué bonito. Yo admiro mucho ese ministerio de evangelista, como te digo, de ese valor que tienen para que donde quiera que vayan, ya sea en el avión, ya sea en bus, en mercados, no tienen esa, ¿cómo podría decir? Tienen esa valentía para hablarle a las personas. Hay personas que a veces los agreden o a veces, a mí me tocó que una vez me aventaron el folleto que yo les regalé, me lo aventaron y yo simplemente regresé y lo recogí y seguí evangelizándome. Pero esas personas yo las admiro. Aquellos que a donde quiera que van, en donde quiera que estén, ellos están anunciando el evangelio, el arrepentimiento, las buenas nuevas de salvación. Ese ministerio se lo da a Dios a esos hombres que son valientes, que no importa, a veces los echan en carrera, a veces los apedrean, a veces los insultan, pero ellos siguen predicando el evangelio, siguen hablándote de la salvación. Este más bien sería un homenaje para esas personas que Dios las usa para que a donde quiera que ellos van, anuncien el evangelio de salvación. Gloria a Dios por estas personas aquí en nuestra iglesia, oramos por esas personas que van a misiones o por esas personas que andan en todas partes hablando de la salvación de Jesucristo. Y bueno, de eso se trata allí en Efesios 4, del 11 al 13, dice que es para edificación, es para crecimiento de la iglesia, es para, dice, a fin de perfeccionar a los santos en el evangelio. Y bueno, dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan de ellos, ir por todas partes y anunciar el evangelio hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de la salvación que está en Cristo Jesús. Y bueno, el primer evangelista nos lo encontramos allí en Hechos, capítulo 21, versículo 8, que se le reconoció a Felipe como un evangelista. Fíjate que es el único que se le reconoce allí o que se le da, como quien dice, el ministerio de evangelista. No tanto como Pablo que era apóstol o Pedro que era apóstol, pero a Felipe se le refiere como el evangelista. Y mira lo que dice allí en Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesárea, entrando en casa de Felipe el evangelista. ¿Ves que lo conocían como Felipe el evangelista? Ese era su ministerio, ir y llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Y quién era Felipe? Bueno, Felipe lo encontramos allá en Juan, capítulo 1, en el evangelio de Juan, cuando Jesucristo sale del bautismo y se encuentra a Felipe. Qué bonito es. Mira, porque desde allí, cuando tú traes el don, cuando tú traes ese ministerio, desde la primera vez tú empiezas a traer almas a Cristo. Y fue lo que hizo Felipe. Ahí en el evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 46, dice, El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la cual, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Fíjate, estas son las buenas nuevas. Encontramos al Mesías, encontramos a aquel que nos habla la ley de los profetas. Lo he encontrado, ven, sígueme, vayamos a conocerle. Ese es quien tiene el ministerio de evangelista. Que no desaprovecha ningún momento para hablar de la palabra de nuestro Dios o de traer almas a Cristo, que en realidad ese es el ministerio de evangelista. Dice, encontramos a aquel que nos habló, a Jesús de Nazaret. Dice, y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir el árbol bueno. Le dijo Felipe, ven y ven. Ah, qué bonito. Qué bonito es el ministerio del evangelista, porque trae almas a Cristo. Trae y las estabiliza allí en la iglesia para ser perfeccionados hasta que lleguen al conocimiento, hasta que tengan una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios por estas personas que tienen ese ministerio de evangelista. Y mira Felipe, desde el primer instante, fue su primer alma que trajo a Cristo, a Natanael, a que conociera a Jesús. Eso es lo que hace alguien que tiene el ministerio de evangelista. Traer almas a Cristo y añadirlas a la iglesia. Dice, bueno, esta fue la primera vez que Felipe hizo la labor de evangelista. Y ahí en 2 Timoteo 4.5, Pablo exhorta a Timoteo y le dice que haga el ministerio de evangelista. Dice, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es hacer obra de evangelista? Bueno, no nomás es de predicar en una iglesia, es también de salir y predicar el evangelio. Oh, todos nuestros mensajes deben de llevar la invitación de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, de traer a las personas al arrepentimiento. Todo mensaje debe de traer a las personas al arrepentimiento. Así que Pablo exhorta a Timoteo y le dice, cumple tu ministerio, haz la labor de evangelista. O sea, habla en la iglesia y habla fuera de casa, pero predica el evangelio, lleva la salvación en tus palabras. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué le dice que sufre? Bueno, porque a veces muchos evangelistas sufren, más cuando los mandan a misión. Hay veces que no hay agua para bañarse, no tienen comida, pasan hambre o se acuestan en piso. Tantas cosas que sufren los evangelistas. Así que Pablo tal vez le está diciendo a Felipe, perdón, a Timoteo, salte un poquito de tu comodidad y ve y sufre. Ve allá afuera y trae almas a Cristo. Dejamos nuestra comodidad y vamos a otros países a veces que nos dan una comida que no hemos comido, pero que nosotros dando gracias la comemos para hacer el plan de evangelio. Y entonces por eso le dice, sé evangelista, empezando hasta amigo de la persona y luego háblale de Cristo y luego traerle al arrepentimiento y ponla en una iglesia. Eso es el ministerio de un evangelista. Estos son los únicos tres, hablando de Pablo, de Timoteo y de Felipe, que nos hablan de que tenían ese ministerio de evangelistas. ¿Viste? Estos son los únicos tres usos de la palabra evangelista en toda la Biblia. Otras personas podrían considerarse evangelistas ya que predicaron las buenas nuevas, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Él también dio las buenas nuevas, dijo yo soy aquel del cual les hablaron los profetas. Y mira allá en Lucas 20, capítulo, versículo 1, perdón, dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Fíjate bien, anunciando el evangelio. ¿Qué quiere decir? Dándole las buenas nuevas, diciéndole, he aquí, ha llegado Emanuel, Dios con nosotros. Yo soy de aquel que hablaron los profetas, porque Jesús también hizo el ministerio de evangelista, dando las buenas nuevas. La salvación ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y a él es el máximo ejemplo para que nosotros sigamos también predicando el evangelio. Y bueno, allá en Romanos, capítulo, Romanos 1, versículo 15, Pablo también hizo la función de evangelista. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo también fue, tuvo que salir de su ciudad e ir y llevar el evangelio, ir y llevar la palabra de arrepentimiento allá a aquellas personas que se encontraban en Roma. Pero lo que más nos habla de cómo es el trabajo de un evangelista es en la persona de Felipe. Y dice aquí, Felipe había sido uno de los siete diáconos, se especifica, dice, se le llamó evangelista en la escritura. Allá en Hechos, capítulo 6, había un problema de que se surgió ahí de que si a uno le daban primero de comer y a otros, otro. Entonces los apóstoles tuvieron que hacer una mesa directiva, los cuales se encargaran de atender a las personas. Y entre ellos se encontró Felipe, porque algo que tiene un evangelista es que es servicial. No nomás es de predicar, es también de llegar a las iglesias y servir. A mí me ha tocado ir a predicar a iglesias, me invitan como predicadora, pero yo me meto a la cocina a servir o ayudarles a lavar trastes, porque algo que tiene el evangelista es que también debe de ser servicial. Porque ministerio significa servir. Y tanto hablamos, tanto en palabra como en hechos, tener un buen testimonio para dar el evangelio. Y dice aquí que Felipe había sido uno de los siete diáconos escogidos para que los apóstoles pudieran realizar su labor de la enseñanza y la oración. Y dice Hechos 6, versículos del 2 al 4. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entre esos siete iba Felipe, fíjate, de buen testimonio, para que sirvan a las mesas. ¿Te fijas? Que tanto el buen evangelista o el que tiene el ministerio evangelista debe tener buen testimonio, debe tener un espíritu para servir y debe de ser sabio. ¿Cuándo aplicar la palabra de Dios? ¿Cuándo hablar y cuándo servir? Y esa es una de las cualidades que tenía Felipe, dice, evidentemente Felipe se había establecido en Cesárea y había vivido allí durante veinte años antes de que Pablo llegara a Hechos, allá en Hechos capítulo 21, llega Pablo y da la palabra, pero ya tenía veinte años Felipe, haciendo el ministerio de evangelista. Dice, la labor evangelista previa de Felipe fue en Samaria. Hechos 8, del 4 al 8, dice que allí empezó Felipe en su ministerio de evangelista, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salía entonces dando grandes voces y muchos paralípticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Así que cuando los empezaron a perseguir y empezaron a ir a todas las ciudades, Felipe no perdió el tiempo. Algo que tiene el ministerio del evangelista, es que no pierde el tiempo. A donde quiera que él va, él anuncia la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que hay enfermos, ora por ellos. Se le aparecen endemoniados, en el nombre de Jesús echa fuera demonios. Porque también debe de tener esos dones para servir a la gente. Qué bonito, qué bonito es que a donde quiera que eran esparcidos, más Felipe iba anunciando el evangelio. Por eso se le reconoció como Felipe el evangelista. Porque alguien que tiene ese ministerio, te lo vuelvo a decir, habla de Jesucristo y de su salvación a donde quiera que él va. Fíjate que los iban persiguiendo. Llevaban miedo de que pudieran perder la vida porque los estaban matando. Pero aquel que tiene el ministerio, no le importa dar su vida por Cristo. Él la da. Y nunca va a dejar de hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús. Aún así les amenacen, como en ese tiempo amenazaban a los cristianos con quitarles la vida. Dicen, él proclamó el Mesías a los samaritanos, en el versículo 5. E hizo milagros entre los cuales estaban el expulsar demonios y sanar paralíticos. Cabe mencionar que Felipe realizó el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Pero el bautismo del Espíritu Santo no ocurrió hasta que los apóstoles vinieron a Samaria. Y la presencia de Juan, de Pedro y Juan en Samaria y la permanencia del Espíritu en los creyentes samaritanos. Eso lo encontramos allí en Hechos capítulo 8. Capítulo 8, versículos, dice capítulo 8, versículo 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Felipe les hablaba de Cristo, pero también llegó Pedro y Juan como repuestos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento. Dice, confirmaron el ministerio de Felipe allí como evangelista. Felipe había predicado el Evangelio y cuando los samaritanos creyeron y recibieron el Espíritu, fueron acogidos en una iglesia. Dice, ves, primero les da el Evangelio, fueron llenos del Espíritu Santo y luego va y los establece en una iglesia. Ese es el que tiene el ministerio de evangelista. No habla del Evangelio y los deja, ahí se va y ya. Sino que sigue y sigue hasta establecerlos en una iglesia para que sean perfeccionados hasta que lleguen al conocimiento. Y bueno, dice aquí, y confirmaron el Evangelio de Felipe, dice, y fueron acogidos. Dice, ¿dónde había división y enemistad entre judíos y samaritanos? Ahora existía el vínculo espiritual del amor, porque si algo hizo Felipe fue unir aquel grupo que estaban divididos y los hizo sentirse en amor. Colosenses 3.14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué bonito, ¿verdad? Van y los dejan en una iglesia y los acomodan allí para que sean acogidos en amor. Dice, los esfuerzos, dice, pioneros de Felipe, sentaron las bases para que sus oyentes recibieran el Espíritu Santo por fe. El trabajo de antemano del evangelista para la salvación es lo que los llamamos, es lo que los llamamos evangelistas, han hecho desde entonces. El ministerio de Felipe como evangelista continúa en Hechos 8, cuando él es guiado por un ángel para ir el camino desértico hacia Gaza, en el camino se encontró con un eunuco etíope, un funcionario de la reina de Etiopía. Felipe abre el entendimiento del hombre y respecto a la palabra de Dios, y el eunuco es salvo. Fíjate, no solamente predica, sino que también ora por las personas, pero también las bautiza. Porque cuando Felipe fue arrebatado por un ángel y fue llevado a encontrarse con aquel eunuco, él le abre el entendimiento de que el eunuco iba leyendo la palabra y les entiende lo que él es, y este eunuco le dice, si no hay quien me explique, yo no entendería. Iba leyendo el libro de Isaías. Y allí aprovechó la oportunidad Felipe para decirle, ese Mesías, ese despreciado y desechado entre los hombres, es Jesús de Nazaret. Él fue el que fue crucificado y él resucitó al tercer día y le da el plan de salvación a aquel eunuco, tanto así que aquel eunuco siente la presencia del Espíritu Santo y le dice, oyes, yo puedo ser bautizado. Y mira, supuestamente la salvación era solamente para los judíos, y el eunuco era un gentil. Y le dice, tú también puedes, si crees, tú también puedes ser bautizado. Y en ese momento descienden del carro donde iba aquel eunuco y le bautiza en el nombre de Jesús. Dice ahí, en Hechos 8.39, dice el 27 al 39, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Algo que tiene el evangelista, lo que te quiero decir es que no siempre está en la iglesia. El evangelista casi siempre anda saliendo para todas partes, pero añadiendo almas salvas a las iglesias. No las deja para él, no las deja y se va, sino que se encarga de irlas y ponerlas en alguna iglesia donde sigan siendo perfeccionados y enseñados. Y bueno, dice, luego Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesárea. Versículo 40 de ahí mismo, Hechos 8, perdón, 40. Donde quiera que iba, él daba el evangelio y dice, a Timoteo se le dio que hiciera la predicación previa a la salvación, que es la obra del evangelista, ahí en 2 Timoteo 4, 5. Haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Así que si usted tiene ese don de hablarle a la gente, es que usted tiene ese espíritu o ese don de evangelista. Porque mire, dice, esta misma predicación de las buenas nuevas es el llamado general a los discípulos en la gran comisión y a todos nosotros al final de los tiempos. A todos se nos llama a que hagamos la función de evangelista, a todos se nos dice que prediquemos a Jesucristo resucitado, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, aquel que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y aquel que quitó el pecado de nosotros y que nos ha prometido un día llevarnos al cielo. Ese es el ministerio de evangelista. Y mira, te voy a leer esta última cita que se encuentra en Mateo 28, donde se nos invita a todos a que hagamos el ministerio del evangelismo. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice, donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo promete Jesús estar contigo? Todos los días. Cuando tú vayas y hagas discípulos. Jesús, a donde quiera que tú vayas y prediques el evangelio, a donde quiera que tú estés y hables de Jesucristo, dice Jesús, yo prometo estar contigo siempre. Porque esa es la promesa. Dice, ir y hacer discípulos bautizándoles, hablándoles de la salvación, dice, y aquí yo estoy con vosotros. Así que a muchos nos da miedo hacer ese ministerio por la reacción de la gente, porque a veces a muchos misioneros los han matado, otros los han torturado para que dejen de predicar. Pero aquel que tiene el ministerio, aquel que tiene esa llama encendida de hablar de Jesucristo donde quiera que va, no le importa lo que vaya a sufrir. Porque aquí está la promesa, dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Hasta el fin del mundo, a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Esa es la promesa de nuestro Señor. Y allá en Judas, Judas nos invita y nos dice allá en Judas 1.3 que peleemos ardientemente por nuestra salvación. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos invita a que siga adelante, sigue predicando, sigue hablando del Evangelio, sigue hablando de la salvación de Jesucristo ardientemente. ¿Qué quiere decir ardientemente? Compasión. Habla de la salvación de Jesucristo con pasión, con ese deseo de alcanzar las almas para Jesucristo. Con ese deseo, dice ahí mismo Judas, a otros arrebatándolos del fuego. Arrebatándole las almas al enemigo para que vengan al conocimiento de Jesucristo. Eso nos dice en el versículo 23. El oficio del evangelista será necesario hasta que la iglesia llegue a la madurez de Cristo. Eso nos dice ahí en Efesios 4.13 donde dice hasta que llegues a la madurez, al conocimiento pleno de Jesucristo. Y Romanos 10.9.13 nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Para todo el que cree en la salvación. Nosotros no podemos decir, esta persona si va a ser salva, esta no. La salvación es para todo aquel que quiera venir a las plantas de Jesucristo. Así que la invitación que nos hace la palabra de Dios es, haz la función de evangelista. Ve y habla de la salvación de Jesucristo. Arrebátale las almas al enemigo. Dice, aún arrebataselas del fuego y tráelas a Jesucristo. Y bueno, espero ya hayas entendido cuál es el ministerio de un evangelista. Dar las buenas normas de salvación y traer a la persona al arrepentimiento de Jesucristo. Así que si te ha gustado esta enseñanza, bueno, te invitamos a que la compartas y que te añadas a nosotros ahí en nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora. Gracias.